Pecador Ven al dulce Jesús Y feliz para siempre serás Si en verdad me quisieras tener Al divino Señor hallarás Venga él, venga él Que te espera tu buen salvador Venga él, venga él Que te espera tu buen salvador Y en su palabra dice Venid luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si nuestros pecados Mueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si mueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como Blancalana Si cual hijo que necio pecó Vas buscando a sus pies compasión Tierno Padre Jesús hallarás Y tendrás en sus brazos perdur Si enfermo te sientes morir Él será tu doctor celestial Y hallarás en su sangre también Medicina que cure tu mal Venga él, venga él Venga él, venga él Que te espera tu buen salvador Venga él, venga él Venga él, venga él, venga él Que te espera tu buen salvador Ven querido amigo Entrégale tu vida Que te espera tu buen salvador Él será tu doctor Él curará tus heridas Él curará tus siadas Entrégale tu alma